¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes 360, soy Bobby Salamanca Jr. ¡Ya comenzamos! El mundo se despertó el jueves todavía incrédulo por la muerte de Diego Maradona. Los homenajes a quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia se llevaban a cabo en cada rincón del planeta, entre ellos Nápoles, su segunda casa. No lo esperaba, nos dejó como llegó, por sorpresa. Nosotros no elegimos a Maradona, Maradona eligió a Nápoles. Incluso en India, el país del críquet, el estado de Kerala decretó dos días de duelo, y un hotel en el que estuvo el astro argentino se ha transformado en una especie de mausoleo. Estuve con él durante dos días y realmente le agradé. Como dueño, también le serví la comida algunas veces. Me abrazó, todavía lo recuerdo. Era como si Dios me abrazara. En Calcuta, los seguidores del pelusa se congregan delante de una efigie suya, inaugurada por el mismo Maradona en 2017. Hoy veremos a mucha gente que ha dejado sus oficinas para rendir homenaje a esta gran leyenda. Toda la ciudad de Calcuta está llena de dolor, porque ha perdido a una persona en la que hasta los niños sueñan con convertirse. Los fanáticos de China lloraron la muerte afuera de la Embajada de Argentina en Pekín, en un memorial en el que resaltaba una representación de la Copa del Mundo que ganó en 1986. Mis emociones son muy complejas. Su forma de vivir en las últimas etapas de su vida tuvo un impacto en su salud física. Lo siento por él. Las portadas de la prensa mundial ensalzaron al ícono, destacando sus hazañas y excesos, su mito, su carácter y su inmortalidad. Incluso Inglaterra, donde Maradona dejó una imagen controvertida por su gol con la mano en el Mundial de 1986, destaca el genio del astro argentino. El prestigioso The Times escribió que trampas aparte, si le gusta el fútbol, entonces le gusta Maradona. Los restos de Diago Armando Maradona ya se encuentran en la Casa Rosada en Buenos Aires para ser velados. El féretro, trasladado en una ambulancia a la madrugada del jueves, estuvo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Imágenes de canales deportivos de televisión mostraron la llegada. El velorio para el público en general se extenderá desde las 6 hasta las 16 horas locales del jueves, según un comunicado de la presidencia. Centenares de personas ya formaban fila en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada para poder ingresar. Claudia Villafañe, exesposa de Maradona y sus dos hijas, Dalma y Yanina, llegaron antes de la medianoche a la sede de gobierno. El presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo por la muerte del ídolo. Desde abajo él logró un montón de cosas y al pueblo argentino lo unió en todo sentido. Acá no importa la camiseta, no importa nada, solo importa estar cerca de él en este momento y que Dios lo tenga en la gloria, que nosotros lo vamos a recordar siempre. El deceso se produjo al mediodía del miércoles en su casa en la periferia norte de Buenos Aires. El pelotero cubano Randy Arozarena fue liberado por las autoridades mexicanas luego de un incidente de violencia doméstica. El jugador de los Reyes de Tampa Bay fue puesto en libertad por orden de un juez del estado de Yucatán. Según la prensa local, Arozarena había sido detenido días antes tras un episodio de violencia doméstica en la residencia de su expareja. El pelotero habría llevado regalos a su hija pequeña, aunque el desenlace resultó en las imágenes que publicó el pasado martes el diario Yucatán Ahora. Arozarena reside en Mérida, uno de los principales centros urbanos de Yucatán. El pasado 7 de noviembre el cubano contrajo matrimonio con su segunda esposa en esa región de México. La pasión y el fervor futbolero desbordaron la despedida popular de Diego Armando Maradona. Los homenajes con honores y cánticos de hinchada fueron los protagonistas de su velatorio en la Casa de Gobierno tras su fallecimiento el miércoles a los 60 años. Luego de una noche de vigilia en la emblemática Plaza de Mayo, miles de personas comenzaron un lento paso frente al féretro, cubierto con la bandera de Argentina y las casacas del 10 de la selección y de su querido Boca Juniors. Gente de todas las edades y familias con sus niños pequeños acudieron a despedir al ídolo. Siento hoy que se murió el fútbol. No tengo palabras, para mí es lo más grande que hay y nada, lo llevaré en mi corazón por siempre. Es un muchacho que con una pelota hizo feliz a un pueblo y a los pobres, a todos jugando a la pelota, cosa que los políticos no nos pueden hacer felices y él nos hizo felices a todos. Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios. El velatorio terminará a las 16 horas locales, por expreso pedido de la familia que permanece en la Casa Rosada, pero a resguardo de la prensa. El astro del fútbol será enterrado por la tarde en el Jardín de Paz, un cementerio en la periferia de Buenos Aires donde yacen sus padres. Y pasando a la Liga Española, el Atlético de Madrid saldrá este sábado con la firme intención de apuntalarse en la tabla. Marcha de segundo a solo tres puntos de la Real Sociedad. Este viernes los colchoneros entrenaron con la vista puesta en su visita al Valencia, a donde llegarán con dos ausencias de peso. La primera es su estrella Luis Suárez. Tampoco contarán con Diego Costa. Con lo de Luis y Diego, bueno, Luis está en proceso de recuperación, seguramente que le quedará poco para ya estar con nosotros. Y bueno, ya el doctor explicará de la mejor manera la lesión de Costa, cual obviamente comenté en su momento que lo necesitamos y que es muy importante para nosotros. El Barcelona, por su parte, juega este domingo, recibe a los Asuna. Los catalanes están hundidos en la decimotercera posición de la tabla. Solo suman 11 puntos. El Barça solo ha ganado tres partidos en ocho salidas. Su situación en la liga es el reflejo más detallado de las tensiones internas. Todo eso solo podría paliarse con victorias, algo que el Barcelona ha visto muy poco en la liga. Olvídate del Xbox. Deja el PS5. Esto es un juego de estilo retro. Estos clásicos juegos de arcada fueron no hace mucho tiempo parte de la infancia soviética. Máquinas de balancesto, fútbol, tiro y carreras. Estos símbolos de una época pasada se pueden volver a jugar en el Museo de Máquinas de Juegos de Arcada soviéticos. Si bien muchos museos instruyen a los visitantes a mirar pero no tocar, es todo lo contrario cuando se trata de las exhibiciones que encuentras aquí. Las personas pueden presionar botones, girar manijas y en general competir contra sus amigos en un viaje nostálgico a 40 años en el pasado cuando estas máquinas eran especialmente populares en la Unión Soviética. Era extremadamente popular. La gente hacía cola en muchas de ellas. Personalmente, recuerdo que te daban tres o cuatro monedas las gastaste. Luego pasabas una hora más viendo a otros jugar. En el juego Sea Battle también hay dos ventanas de visualización, por lo que cuando una persona juega, dos más pueden ver, dice el cofundador del museo, Maxime Pinigin. Por supuesto, el museo tiene una máquina de batalla naval para que los visitantes la prueben. El jugador mira a través del periscopio y finge ser un comandante de submarino. tratando de hundir barcos con torpedos. También es la máquina que sirvió de inspiración para el museo cuando uno de los fundadores decidió instalarla para jugar en casa hace ya 13 años. A pesar de los entretenimientos modernos de alta tecnología disponibles en la actualidad, el museo es tan popular entre las generaciones más jóvenes como entre los visitantes mayores. Nápoles es muy interesante para que se haga la muerte de Maradona y el museo. Nápoles llora incrédula la muerte de Maradona, su rey, su ídolo, que con su genialidad y alegría redimió en los años 80 a una de las ciudades más pobres de Italia. Nos despedimos de nuestro rey y lo guardamos en nuestro corazón y el mundo entero lo tendrá en su corazón. Diego Armando Maradona, número uno. La ciudad recuerda siempre al astro argentino que jugó con el Nápoles entre 1984 y 1991. Una etapa apasionada, marcada por el éxito de dos títulos de la Serie A. Frente a un mural gigante de Maradona, los aficionados dejaban flores, velas y mensajes escritos, pese a que la ciudad es zona roja por el alto contagio de coronavirus. El club de fútbol Nápoles confesó en Twitter no tener palabras ante tanto dolor. El estadio ha encendido las luces, pero el Nápoles se ha apagado. Los corazones de los napolitanos se han apagado. Solo podemos llorar por el número uno del mundo. No sé qué decir. Estoy temblando. Maradona pasó siete años en Nápoles y desarrolló un vínculo único con los napolitanos que lo idolatran como figura inmortal de la ciudad. Incluso el alcalde decretó el jueves jornada de luto y acogió el pedido de miles de napolitanos de rebautizar el estadio San Paolo con el nombre de Diego Maradona. Maradona es Nápoles. El amor por Nápoles y los napolitanos por Diego es visceral. En 2017, porque así lo deseamos, se convirtió en ciudadano honorífico de Nápoles. Pero un reconocimiento formal no es necesario para probar el lazo inquebrantable. demostrar este legado en absoluto. La historia de Maradona con el Nápoles comenzó en 1984, pero su idilio será eterno. Y pasando al boxeo, este sábado veremos una especie de retropelea. Mike Tyson enfrenta a Roy Jones Jr. Tyson, de 54 años, saldrá del retiro para un combate calificado de exhibición, aunque al igual que Roy Jones, de 51 años, no parecen estar tratando el encuentro como tal. Ambos se han preparado para un choque de leyendas. Con Tyson sobre el cuadrilátero, guantes de 12 onzas y sin protección de cabeza, difícilmente se pueda limitar a una pelea de exhibición. Mike Tyson de vuelta al cuadrilátero. El excampeón de pesos pesados de los años 90 sostendrá un combate de exhibición el sábado ante Roy Jones Jr., excampeón mundial en cuatro categorías. La cita entre estos veteranos de más de 50 años ha despertado tanta expectación como suspicacias dentro del mundo del boxeo. Desde muchas perspectivas, como puedan verlo, va a ser entretenido. Ya saben, porque yo soy un peleador, él es un peleador y les advierto que vamos a estar ahí lanzando golpes y durante ese proceso puede pasar cualquier cosa. para permitir la celebración del combate, la Comisión Atlética de California promulgó unas reglas especiales para preservar la integridad física de los contendientes debido a su edad. El combate se dividirá en ocho asaltos de dos minutos y aunque no portaran casco protector, siempre harán unos guantes más ligeros de 12 onzas que reducen la potencia de los golpes. Tyson asegura que no se parece nada al peleador que fue sorprendentemente noqueado por Kevin McBride en 2005, la derrota con la que cerró su carrera a los 38 años. Ha trabajado su cuerpo a conciencia determinado a reencauzar una vida que ha pasado por la gloria deportiva, la cárcel, la adicción a las drogas y la ruina económica. Solo estoy luchando como todos aquí. Estoy aprendiendo de los errores de la vida, una vida basada en caprichos. Estoy haciendo lo que tú estás haciendo. Todos estamos aquí sobreviviendo, algunos luchando más que otros, algunos luchando con demonios que nosotros mismos creamos. Estamos aquí en este mundo recibiendo golpes de vida. La pelea se celebrará a puerta cerrada a causa de la pandemia y será el primer evento deportivo que se dispute desde marzo en el Staples Center de Los Ángeles. El médico de cabecera de Diego Maradona está siendo investigado por los cuidados que le proporciona al astro argentino, quien murió el miércoles a los 60 años de una crisis cardíaca. Leopoldo Luque aseguró el domingo que cuidó la leyenda mundial de fútbol hasta lo imposible. Un paciente que dijo así a lo que quería en la vida y que calificó de inmanejable. no sé no sé no sé no sé pienso todo muchas veces me gustaría que él esté acá reprocharme no sé porque él quería una vida que era mala yo yo trataba acompañarlo todo hasta lo saqué patear no quería ni pelotear lo saqué pelotear El neurocirujano que operó a Maradona de un hematoma en la cabeza el 3 de noviembre se dice orgulloso de todo lo que hizo por el astro antes de la cirugía el campeón mundial sufría malestares y la depresión de los ocho meses de confinamiento para protegerse de la pandemia de coronavirus fue dado de alta del hospital y se dijo que Maradona se negaba a permanecer internado en el expediente se indicó que en su casa no había un desfibrilador lo que eventualmente podría poner en peligro su vida Maradona sufría desde hace 20 años una cardiodilatación que aumenta el tamaño del corazón Acá no escondo nada no hay nada que ocultar acá yo hice lo mejor y más estoy orgulloso de lo que hice estoy orgulloso de lo que hicieron todos los médicos con Diego y obviamente lamento el desenlace pero les garantizo que se hizo lo mejor con Diego según Luque Diego tenía que haber ido a un centro de rehabilitación pero se negó y denuncia que el 10 no aceptó ni siquiera un acompañante terapéutico Maradona padecía graves problemas de salud por sus adicciones el médico afirma que una psiquiatra pide una ambulancia siempre en la casa y aseguró desconocer de quién es la responsabilidad de que no se haya puesto la justicia argentina allanó la casa y el consultorio de Luque de 39 años en búsqueda de documentación probatoria bajo la figura eventual de homicidio culposo fuentes judiciales aclararon a la France Press que la notificación no implica un llamado a indagatoria ni una medida restrictiva de la libertad para Luque la investigación se abrió tras declaraciones de tres hijas de Maradona que se manifestaron disconformes con el modo de tratamiento médico que se dispuso en la residencia de su padre pero las fuentes judiciales aclararon que la investigación no fue iniciada por las hijas sino que es de oficio la fórmula 1 contuvo la respiración este domingo tras producirse un accidente que parecía cobrar la vida de uno de sus pilotos el conductor Romain Grosjean de la escudería Haas impactó el muro de contención a alta velocidad tras perder el control de su vehículo durante el gran premio de Bahrain el golpe provocó un incendio de grandes proporciones y que la máquina se partiera a la mitad dejando entre las llamas el módulo halo con el piloto en su interior sin embargo Grosjean logró escapar de la cápsula protectora y alejarse del incendio salvando su vida de una manera casi mágica solo sufrió quemaduras en sus manos y en la noche divulgó un mensaje a sus seguidores por las redes sociales la carrera fue ganada por el británico Lewis Hamilton a bordo de Mercedes y pasando a la liga española el Barcelona sacó una importante victoria este domingo goleó 4 a 0 a los Asuna en el Camp Nou los goles del francés Antoine Griezmann al minuto 42 y también de Leo Messi al 73 pusieron notas distintivas a la jornada Messi dedicó su gol a su compatriota Diego Maradona quien falleció la semana pasada en Buenos Aires Messi mostró una camiseta del equipo Newell's All Boys con el número 10 el resultado catapultó al Barça hacia la séptima posición en la tabla donde ahora muestran un diferencial de más 10 goles es una situación todavía complicada por nosotros porque vamos atrás de bastantes puntos y hemos hablado sobre todo nuestro calendario hasta final de año porque jugamos unos a partir de hoy seis partidos más donde jugamos cuatro en casa y no podemos fallar más pasando a la liga de campeones este martes el Real Madrid estará visitando al Shakhtar Donetsk los merengues van segundo en el grupo B con siete puntos luego de un inicio de Champions nada positivo el 21 de octubre pasado los ucranianos superaron a los españoles por 3 a 2 en el Santiago Bernabéu una derrota que desató las alarmas entre los blancos mientras el actual campeón Bayern Múnich entrenó hoy lunes para su visita al Atlético de Madrid el Bayern arrolló a los colchoneros en su primer encuentro en octubre pasado al golearlo 4 a 0 en Alemania el Barcelona espera seguir con buen pie en la Champions League este miércoles cuando visite al Ferengbaros en Hungría los catalanes suman 12 puntos tras haber ganado los cuatro partidos que han jugado liderando el grupo G y ya con la clasificación hacia la siguiente ronda en su bolsillo por ese motivo el técnico Ronald Koeman ha decidido que el astro Leo Messi se tome la jornada de descanso segunda de manera consecutiva en la liga de campeones de esta temporada había dos momentos que se puede descansar a Leo para mí ha sido el partido de Kiev y también para mañana porque también ya estamos clasificados en otros partidos de este miércoles destaca el de la Juventus que recibe al Dinamo de Kiev la Juve va de segundo en el grupo G detrás del Barça y contará con Cristiano Ronaldo así como con Álvaro Morata para el encuentro ante el Dinamo los cinco anillos de los Juegos Olímpicos se volvieron a instalar temprano en la mañana en la bahía de Tokio Japón los anillos pintados de azul negro rojo verde amarillo son gigantes los anillos se iluminarán por la noche y presagiarán la llegada de los Juegos Olímpicos de Tokio que se abrirán el 23 de julio del 2021 seguido de los Juegos Paralímpicos el 24 de agosto hicieron su primera aparición a principios del 2020 solo unos meses antes de que se propusieran los Juegos Olímpicos a fines de marzo la reaparición de los anillos es la última señal de que los organizadores y el Comité Olímpico Internacional confían cada vez más en que 15.400 atletas olímpicos y paralímpicos puedan ingresar con seguridad a Japón en el 2021 y pasando a la Fórmula 1 el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton ha dado positivo al coronavirus la agencia francesa de prensa informa el campeón mundial de Fórmula 1 dio positivo por coronavirus según indicó la escudería Mercedes en un comunicado el británico Lewis Hamilton se despertó el lunes con ligeros síntomas y al mismo tiempo fue informado de que una persona con la que estuvo en contacto antes de su llegada a Bahrein dio positivo tras someterse a una prueba que dio resultado adverso no podrá disputar el fin de semana el gran premio de Sakhir el segundo consecutivo en tierras bahreiníes la Federación Internacional del Automóvil explicó que Hamilton está aislado y estimó que los procedimientos sanitarios establecidos hacen que su diagnóstico no tenga mayor impacto en la competición Hamilton que se consagró campeón de forma anticipada tiene en su haber siete títulos mundiales un récord que solo comparte con el alemán Michael Schumacher el pasado domingo el británico terminó en lo más alto del podio en el gran premio de Bahrein su undécima victoria en 15 carreras el campeón olímpico de China Ma Long ganó el primer evento de la WTT tenis de mesa mundial en Macao después de vencer 5 a 1 al compatriota Wang Chuqin el pasado domingo al principio jugué cinco puntos por partido luego lo mejor de siete ayer hoy ha sido la final al mejor de nueve partidos creo que es un buen intento para el deporte algo nuevo para los jugadores me parece muy interesante necesitaba ajustar mi mentalidad a diferentes formatos de juegos eso también me ayudó a entender un poco más las técnicas es algo similar a la competencia de Villar cuando necesitas ganar más juegos para reclamar el título lo he disfrutado dijo Ma Long a prensa asociada Tiana Mangakaya admite que estaba emocionada antes de su primer juego competitivo en 615 días después de que le diagnosticaran cáncer de mama se perdió la temporada pasada para someterse a quimioterapia y luego se sometió a una mastectomía doble el pasado noviembre le pasaban muchas cosas por la cabeza dijo la armadora de la universidad de Syracuse después de una victoria por 50 a 39 sobre Stony Brook el pasado domingo en los calentamientos hubo menos emociones porque solo estaba concentrada pero en el autobús estaba muy emocionada y no podía creer que este día estuviera aquí y poder jugar comentó a prensa asociada la jugadora Mangakaya nacida en Australia fue diagnosticada en junio del 2019 y pasó por ocho rondas de quimioterapia y dos operaciones dejó sus ambiciones de la WNBA en abril del 2019 y eligió regresar a Syracuse para su último año de elegibilidad El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach estará al frente del COI al menos hasta el año 2025 para las elecciones del próximo año no se presentó candidato que compita por ese puesto por lo que el ejecutivo en funciones tendrá un segundo término asegurado según las reglas del COI el presidente de ese organismo solo podrá mantenerse en el cargo durante dos términos Bach es un abogado alemán que ganó un título olímpico en esgrima en los Juegos de Montreal 1976 El lanzador cubano Jorge Martínez logró su primera victoria del béisbol invernal dominicano El derecho Martínez seguió a los toros del este en su victoria por dos a una sobre las águilas y baeñas El partido resultó ser un duelo entre brazos cubanos ya que por las águilas abrió el encuentro el también derecho Yuneski Maya Martínez mantuvo seis entradas en la lomita toleró solo una limpia en ese tramo con tres ponches ahora su efectividad es de 0.86 Maya por su parte lanzó cuatro actos o con tres ponches y solo le anotaron una vez aunque cargó con la derrota Y pasando a la Champions League el Real Madrid fue superado este martes en su visita al Shakhtar de Ucrania La derrota 2 a 0 extiende la agonía de los blancos quienes aún no han logrado clasificar a la siguiente ronda de la Liga de campeones el club merengue vive un mal momento y ya están saltando voces que piden la renuncia del técnico Cinedine Cidad No, para nada no voy a demitir para nada y nosotros vamos a seguir y la explicación es verdad que nosotros la primera parte estuvimos muy bien yo creo que merecíamos meter el primer gol yo creo que hubiera cambiado mucho metiendo el primer gol nosotros El Atlético de Madrid por su parte hizo tablas a un gol en el Estadio Metropolitano ante el Bayern Múnich campeón defensor del torneo el portugués Joao Félix abrió el marcador por los colchoneros al minuto 26 para irse a la pausa intermedia con ventaja de 1 a 0 pero al regreso Thomas Müller de penal igualó la partida el técnico del Atlético Diego Simeone se pronunció tras el choque Me voy con la sensación de que el equipo sigue haciendo las cosas bien es verdad que la Champions nos está dando un dolor de cabeza porque los tres partidos que nos tocó empatar creo que tuvimos situaciones para poder encontrar un resultado mejor Por último en la Fórmula 1 la escudería Haas anunció este miércoles que contará para la próxima temporada con Mick Schumacher hijo del legendario y siete veces campeón del mundo Michael Schumacher Mick hará equipo con el piloto ruso Nikita Mazepin el joven de 21 años estará debutando en la Fórmula 1 unos 30 años después que lo hiciera su padre en 1991 durante el Gran Premio de Bélgico Es todo en Deportes 360 soy Bobby Salamanca Jr gracias por la sintonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!